Le voy a pedir en mi carácter de expresidenta constitucional durante dos mandatos en este país que por favor, que por favor, hasta el 10 de diciembre, como yo lo hice hasta el 9 de diciembre que me tocó traspasar el poder, que por favor tome todas las medidas que deba tomar para aligerar la situación dramática que se están viviendo en las finanzas del país. Es su responsabilidad. Los presidentes son presidentes desde el primer día que asumen hasta el último día que se van. Eso es parte de la responsabilidad institucional y democrática de un país.